Esta semana he estado haciendo un montón de descubrimientos, iba a decir que dos, iba a comenzar diciendo que hay dos recomendaciones, sobre todo una, porque ¿quién se lo va a recomendar, no? Pero precisamente de que estaba empezando a leer libros electrónicos en el iPad, pues mi única fuente era la tienda de libros, precisamente de Apple, ya la llamada Bookstore antes, ¿no? Hay books antes, después Bookstore, ahora simplemente libros, y hay muchos libros que empecé a ver en TikTok que no estaban ahí precisamente, y dije, bueno, es quizás momento de, pues ya vamos a comenzar a crear precisamente a partir de este canal, va a ser mi pretexto para empezar a comprar otra vez libros desde cero, literalmente no me quedó ni uno, en la casa de mi madre todavía tengo algunas viejas enciclopedias, y quizás algunos libros de música, de religión, por el seminario, pero, bueno, toda mi biblioteca, este, ya he dicho, algunas veces la perdí junto con todos mis discos, mi casa, básicamente, antes, bueno, era mi casa, pero, pero bueno, decía, vamos a buscarlos, sin embargo digo, oye, mi prima me había dicho que por qué no, si leía ya en electrónico me compraba un Kindle, obviamente me pareció como una, algo que estaba de más, porque dije, pues ya tengo un iPad, por qué no, y dije, oye, es Kindle, ¿qué tal? Oye, es, oye, Kindle, ¿qué tal? Si es también una aplicación, efectivamente es una aplicación, y no saben lo que me ha salvado a la vida, porque de hecho compro en Amazon, el shampoo, compro algunas cosas en Amazon, y no había visto que, que Kindle igual puedes pagar básicamente con la misma, la misma cuenta, y hay cosas más baratas, y hay cosas mejores, hay, obviamente, como Amazon funciona, una espacio, una, como, como algo como mercado libre, este, hay cosas que puedes vender, o que puedes comprar, pues, semi nuevas, entonces hay libros que ya les eché el ojo, ya los tengo en mi wishlist, porque están diez veces más baratos, espero que de a poco vaya viendo cuáles comprar, no quiero anunciar cuáles voy a comprar, espero que pronto algunos, y pues no me importa, mano, que ojalá siempre y cuando estén completos y no tan rayados, pues me los manden, ¿no? Para comenzar de nuevo mi biblioteca desde cero, pero, 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 la otra recomendación es Ivan Nicolaus, aquí pongo su perfil en TikTok, que es uno de los que mejor, no sé si mejor recomienden, o por lo menos de los que más me agradan, porque quizás no te revelan demasiado, pero tampoco se tardan de más hasta el final de su video para hablarte a grandes rasgos de, de recomendaciones, y él recomendaba parentesco, bueno, Kindred, porque obviamente su recomendación está en inglés, pero, parentesco de Octavia E. Butler, Octavia E. Butler, que, pues, es el libro que vengo a reseñar, primero, ya saben, sin tanto spoiler, necesariamente, tengo que decir algunas cosas de la trama, por lo menos para que sepan si les gusta, si no, de qué va, de qué tipo de género es, pero nada más así, sin spoiler demasiado, sin decir demasiadas cosas que puedan arruinar su experiencia, pero también para que sepan a dónde se meten, ¿no? Y ya la segunda parte, pues, ya hablar tanto de una crítica como ya de los spoilers. Inclusive si siguen a este chico en su TikTok, dije Twitter, no, TikTok, ¿verdad? Bueno, está en TikTok, ahí dejo su, su canal mencionado, este... Inclusive si lo siguen, desde el principio te dice que es ciencia ficción. Estamos en terreno, sin spoilers de nuevo, pero, pues, más o menos de qué va, pues, es ciencia ficción, y es que, de hecho, si lees un poco a los autores antes de comprar sus libros, luego, luego te darás cuenta que Octavia E. Butler es una escritora, fue una escritora afroamericana que abrió camino enorme para muchos escritores, para muchos novelistas y muchos dibujantes, inclusive que, igual siendo de diferentes tipos de razas negras, de personas de razas negras, no solamente afroamericanos, pues, pudieron tener un poco más de oportunidades, más de camino abierto, gracias a la gran Octavia E. Butler. Honestamente jamás había leído algo de ella, no sé siquiera, tengo que admitir con cierta vergüenza, no sé siquiera si había oído escuchar de hablar de ella, porque, pues, lo único que sé o que leí de ficción, pues, fue hace muchísimo a Lovecraft, obviamente a Asimov, que fueron de los libros que más me costó perder, esos algunos no los perdí en la gran pérdida de 2016, sino algunos de ellos los presté y ya jamás me los devolvieron, pero, por eso también prefiero lo digital, porque eso, no, no, esto no lo presto, pero, este, bueno, pues sí, es una autora de ciencia ficción, parentesco, pues, te habla, parentesco y la portada, la portada que es dura, muy reveladora, también te habla un poco de ello, el hecho de que sea una mujer afroamericana que abrió camino para otros autores afroamericanos, también te dice un poco, ¿no?, acerca de las historias que mete, quizás ciertas cosas que vaya a meter entre líneas, ciertas historias con paralelismos, aún escribiendo de ciencia ficción, quizás haga algo de crítica social, son cosas que te puedes esperar simplemente por este conjunto de características que rodean a esta, desde luego, gran autora. Y bueno, ¿de qué trata? Trata de una chica llamada Dana, que es una escritora, que vive con un tipo, un tipo que es blanco, que no parece que tenga demasiada relevancia, excepto si comentamos de nuevo, comenzamos, perdón, a considerar todas las características expuestas previamente, y en un momento determinado, de repente, como que se marea, y despierta en un cuarto que dice, esto no es mi cuarto, está un poquito medio viejo, medio abandonado, medio distinto, y de a poco se da cuenta de que viaja en el tiempo. Ah, caray, eso sí me interesa. Es una revelación que, desde luego, lo mejor sería que te lo revelara el mismo libro y que te adentraras sin saber, ¿no? Pero, de nuevo, es ciencia ficción. Y eso también hay que decirlo muchas veces de lo de los viajes en el tiempo, porque hay gente a la que no le gusta. O hay gente, como en mi caso, que me encanta la ciencia ficción de viajes en el tiempo, pero que incluso soy un poco reacio cuando se trata de películas, porque no siempre se trata con, deja todo el respeto o el rigor científico, ¿no? Pero, por lo menos, con cierta coherencia, porque implica muchísimas cosas. No únicamente, de nuevo, del lado del viaje, de qué tanto vas a respetar las paradojas, o hacia de qué parte de viajes en el tiempo te vas a ir, hacia lo que hacen, por ejemplo, en Volver al Futuro, lo que hacían en Lost, lo que hacen en ciertos animes, lo que hacen en ciertas películas de Marvel, porque, pues, cada uno, al ser ciencia ficción, pues, inventa sus propias leyes, ¿no? A eso se le llama estrategia. Pero, la verdad, la verdad es que, en ese sentido, a todos los que gusten de los viajes en el tiempo y de la ficción de viajes en el tiempo, se los recomiendo enormemente. Y ahora estoy viendo que hay una parte aquí en Amazon, además, abajo del libro, que está sellado como Disney+. Hay una película de... ¿Kindred? Uf, mano, debía haber visto esto antes y... Ah, no, 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 es un... ¿Pero por qué tiene Disney+,? Tú dime. Hay una película. Es que Disney+, hace mucho, se lo puse a mi madre, pero jamás vi ese. Y yo creo que la voy a tener que ver. No, no me aparece, pero yo creo que sí, ¿no? Luego a veces difieren un poco las programaciones, pero si buscas en Google, este, Kindred, y luego buscas Disney+, te dice Watch Kindred. Y... ¿Cómo que full episode? Ah, es una serie. Secretos y raíces, se llama. Mmm... Pero no te deja ver si es una serie o qué onda, nada más te manda luego a que te suscribas, pero... Ay, es que si me suscribo, voy a comenzar maratones de los Simpsons. No, de padre de familia están ahí, no, en Star. Pero bueno, ahí está, para quienes quieran verlo. El caso, el caso. Entonces es que no les va a decepcionar, la verdad es que está con un rigor, digamos, con una cierta coherencia narrativa, que es lo que nos importa, sobre todo a quienes leemos, pues ese tipo de ficciones. Y en esa parte no te decepciona para nada. La parte de la política, la parte de la política es algo que quisiera no meterme demasiado yo, excepto cuando se trate simplemente de decir que ciertos autores lo mencionan, ¿no? Y es que la mayoría de los autores, la mayoría de los artistas, inclusive en la música, en las películas, van a dejar ver, van a permitir que permeen ciertas ideologías, ciertas creencias de ellos mismos, aunque ellos no quieran, aunque no quieran adoctrinar a la sociedad, sí lo van a dejar ver, porque finalmente es parte de su vida, ¿no? Eso lo hemos visto en el otro canal, con muchísimos discos, y Octavia y Butler, pues tampoco es la excepción, sin embargo, tiene una cierta parsimonia, cierto equilibrio al momento de sopesar tanto la historia como los hechos, como ciertas consecuencias, que honestamente, eso impacta a la novela de una forma preciosa, genial, exacta. Hay ciertos momentos en que si te gusta un poco eso de meterte en la crítica, no se mete demasiado, no critica per se a ciertas razas, no se mete en el sentido de que yo pudiera, si tú viajeras en el tiempo, ¿qué hubieras hecho? Respeta mucho ese sentido, y hasta cierto punto lucha con la frustración de Dana, de la protagonista, con el hecho de ver que hay ciertos momentos en los que se topa con una pared hasta ideológica, ¿no? Que ella misma dice, ¿qué tal si yo pudiera cambiar algo? Y de repente empieza una discusión con otra persona, y quizás pudieran ser los momentos más densos de la novela, un poquito en cuanto a las discusiones, tú pudieras pensar estériles, pero hasta cierto punto es precisamente Octavia que te está diciendo que quizás no puedas cambiar demasiado ni siquiera en tu presente, ¿no? Porque al final que te cuentas, esa parte me encanta, que independientemente de donde viaje, Dana siempre va a ser su presente, y ella pues se da cuenta de que no es tanto de que quiera cambiar el destino, sino simplemente vivir lo mejor que pueda de acuerdo a las circunstancias que tiene. En ese sentido, es una novela de las mejores que he leído, anticipo que sin tanto spoiler, honestamente yo le pondría pues por lo menos unas 4.5 estrellas. Hay desde luego ciertas cuestiones que pues son, son, no sé si sean errores que se puedan entender desde un inicio, porque por ejemplo, hay ciertos niños de la época, las épocas transcurren entre 1975, que es la época normal de Dana, y 1815, más o menos viaja entre más de un siglo, y en 1815 viaja y encuentra ciertos niños que de repente Dana les pone un lenguaje un poquito muy muy alzado, muy elegante, y tú dirías, bueno, pues quizás si son niños blancos, quizás si son niños ricos, pero más tarde en la novela te va a revelar que no son tan inteligentes como ellos creen, porque además pues lógicamente no hay unas escuelas tan amplias, no hay literatura, solamente eso de leer se permite a ciertas clases, a ciertas personas, y aún ellos no tienen siempre a los mejores maestros. Y eso juega en contra y a favor de la novela, en contra, porque pues si encuentras pues no cierta incoherencia, pero si cierta, no sé, de repente si parece como que como que es Octavia que le es inherente despegarse de cierto lenguaje y que pues se lo transpola, se lo extrapola, perdón, a ciertos personajes que no deberían hablar pues así. A favor, porque la lectura es súper sencilla, no es nada complicada, no utiliza tantos tecnicismos, de repente si utiliza el recurso del narrador en tercera persona como alguien ajeno a la novela, pero en momentos siempre está hablando a través de Dana, en la mente de Dana y en primera persona como ella, como en sus propias cavilaciones, y esa parte la verdad es que no te enreda para nada, no es confuso, es una lectura yo creo que para todas las edades, la verdad es que me encantó de principio a fin y había pensado en otra cosa que quizás era algo negativo, por lo menos algo que no me hizo tanto click, no, pero bueno, por lo menos me acaba de llegar otra cosa que sí me hizo mucho click y que me encantó y que es, decía, esta coherencia entre viajes porque hay cosas que son, hay cosas que de repente se repiten muchísimo, por ejemplo, Dana cuando viaja al pasado en uno de sus viajes viaja con un pantalón porque pues en 1975 pues ya por lo menos las mujeres te acostumbraban a llevar pantalones, ¿no? por fortuna para sus libertades, en 1815 no, entonces de repente está encontrándose con alguien y le dice, bueno, primero se le asombra, la ve mal, después se da cuenta que la ve mal porque está vestida como hombre, más tarde encuentra otra persona y le vuelve a decir, estás vestida como hombre, otra más le vuelve a increpar y después pasa un rato, salta a otro escenario y le vuelven a increpar y increpar, y de repente pareciera como que está repitiendo hace mucho ese recurso pero al final de cuentas es algo lógico porque no es que Octavia te esté haciendo, te esté diciendo a ti como lector este, pues se sorprendieron porque se llevaba, porque llevaba pantalones y salte a lo siguiente, está narrándote literalmente lo que está sucediendo y entonces es lógico que una y otra y otra y otra y otra y otra cada una de las personas pues le vayan a increpar precisamente por vestirse como hombre, entonces hay ciertas cosas que tienen una coherencia enorme, esa parte me encantó porque de nuevo pues te hace sentir precisamente inmerso dentro de la trama, te hace sentir precisamente dentro, te hace sentir a veces a ti más cómodo entre los viajes en el tiempo que la misma Dana, esa parte también me encanta porque de repente Dana empieza a viajar entre lugares y su sentido de pertenencia empieza a temblar muchísimo, no sé, honestamente me pareció en ese sentido de la experiencia de un libro que acabo de descubrir y de la primera novela que leo de Octavia Butler, esta escritora, me pareció un 5 estrellas, quizás 4.5 decía por ciertas cuestiones, aparte de, siento que tengo que justificar más esa media estrella que le quité de manera subjetiva, bueno, quizás la media, la otra parte, no sé si sea demasiado, no sé si sea suficiente para justificar mi calificación personal, pero hay ciertos momentos en los que precisamente el hecho de que no parezca que quiera cambiar el pasado, que no pueda cambiar el pasado o el presente o el futuro, sino simplemente vivir, la dejen carente de un objetivo claro en la novela, sobrevivir, desde luego, ¿no? tú dirías, pues entre este tipo de problemáticas, Dana, creo que sí lo mencioné al principio, es una mujer afroamericana que naturalmente se va a encontrar con ciertos problemas, ciertas cuestiones que, pues desde luego van a poner en riesgo su vida, su libertad y, pues son cosas que te imaginas porque además obviamente está ambientada en Estados Unidos. Entonces, digamos, la falta de objetivo pudiera estar justificada también, pudiera decir, pues simplemente busca sobrevivir, pero parece que en ciertos momentos sí busca salvar a algo o a alguien, pareciera que de repente su objetivo como que va cambiando, pareciera que ella misma no está segura y eso hace que hacia el final del libro, pese a que eso también es otra cuestión, el final te lo revela, no al principio, pero por ahí, no el final final, pero te deja ver ciertas situaciones de cómo es que va a terminar en donde termina, cómo va a acabar la novela, cómo acaba y entonces a partir de que más o menos empiezas a vislumbrar el final, pues las cosas parecen más bien alargarse sin demasiado sentido. pudiera ser eso bien una elección deliberada de Octavia de decir, pues es que tampoco es que la vida tenga demasiado sentido, quizás lo estoy viendo demasiado así, pero es que de repente ya sabes más o menos hacia dónde va y no parece tener un objetivo de por qué alargar las cosas y sin embargo las alarga, te das cuenta que al final no tuvo ningún sentido alargarlas, inclusive para la misma protagonista y sin embargo pues te lo revela tal y como te esperabas, que fuera revelado, es decir, si hay partes demasiado obvias, alargadas, que hacen que al final se sienta un poco un poco como que sobran cosas, pero de nuevo, pudiera ser una elección de Octavia para dejarte ese pues ese sentimiento de que quizás más allá de tus de tus esfuerzos pues no haya demasiado demasiados frutos que puedan trascender hacia la humanidad o hacia el futuro. Actualmente, mientras estoy diciendo esto, llevo más o menos el 20% de otra una trilogía de hecho de novelas que también en Amazon la pude conseguir que se llama Exogénesis, pero esa aún no la he terminado así que no pudiera no pudiera decir qué es, cuál es el el objetivo, cuáles son las visiones de Octavia más allá de la única novela que he leído que es parentesco, xenogénesis, no exogénesis. Pero bueno, espero que esta especie de reseña medio atropellada porque pues trato de guardarme demasiadas cosas les haya llamado la atención sobre todo para leer parentesco. Hay ciertas cosas que eso sí tengo que decir antes de pasar a la parte con spoilers, el uso de ciertas simbologías y obviamente de las palabras había dicho esa cosa también, qué bueno que me acuerde de las palabras, déjenme apuntar aquí antes de que termine porque quiero leer una parte en donde ella, Dana es de Cía escritora y hay una parte en donde tiene tantos problemas que lo que hace es ponerse a leer eso de tener accesibilidad a la escritura y a los libros tanto en esta novela de parentesco como en la que estoy leyendo de Xenogénesis parece que es un punto importante parece que a los protagonistas les cuesta mucho conseguir el conocimiento y esa parte me encanta que en diferentes novelas y en diferentes situaciones y en diferentes ciencias ficciones se lo ponga precisamente como que inclusive dentro de nuestra sociedad pues ahora ya en el futuro ella murió creo que en el 86 87 no por ahí no bueno en 2006 ella falleció en 2006 pero fue en el 86 creo que es cuando cuando publica parentesco una de sus mejores novelas según pues varias páginas y pues ya vio yo creo un poco de nuestro futuro y de nuestros avances y sin embargo pues aún veía que era difícil que cualquier persona accediera al conocimiento pero la parte que iba a decir es que de repente como que sin que te lo diga te mete dentro de las cuestiones como que se vuelve demasiado consciente como que rompe la cuarta pared porque dice Dana cuando dentro de sus problemas tiene que refugiarse en la literatura dice al ser yo misma en cierto modo un náufrago me dio mucha alegría meterme en el universo ficticio de los problemas de otro y tú dices está diciendo está describiendo justamente la razón por la que estoy leyendo la ella esa parte me encantó y antes ya finalmente ahora sí para concluir y para saltar a la parte de los spoilers decir lo del idioma parentesco y xenogénesis los estoy leyendo en español porque sobre todo había visto las dos novelas juntas y xenogénesis me llamó mucho la atención pero sí son más de dos mil páginas y dije si me meto a leer en inglés luego me he tardado mucho con diversos libros que tengo que estar buscando significados a los que no estoy tan acostumbrado y los estoy leyendo en español quizás haya sido un error para absorber bien sus sus intenciones como escritora y quizás les guste a muchos de ustedes que puedan leer desde luego en inglés acercarse a las obras obviamente en inglés aquí en parentesco no hay o no encontré por lo menos en la traducción un bueno notas del traductor pero te das cuenta que hay ciertas situaciones porque por ejemplo cuando ella se encuentra con un niño llamado Rufus el niño se dirige a ellos como negros como bueno de nuevo youtube estoy describiendo un poco la novela no te enojes esa cosa no obedece las leyes y Dana le dice preferimos que nos llames personas negras y tú dices bueno pues él está obviamente aplicando el término de personas para no deshumanizar tanto pues a quienes quizás estén en peores condiciones en ese momento del tiempo en el que está ese niño Rufus pero yo creo que es más bien una cuestión de traducción si más o menos saben hacia dónde voy o sea que quizás el niño utiliza la palabra con n perdón a los que vayan en el futuro pues ahorita tenemos que tener ciertos cuidados con palabras inclusive cuando hacemos alusiones a obras científicas y artísticas y quizás el niño utilice esta palabra con n y ella diga black persons black people personas de color o personas de raza negra y esas situaciones obviamente parecieran no tener demasiado impacto pero al estar viajando entre entre épocas entre tiempos y encontrarse con personas que pues se dirigen de maneras despectivas quizás a las personas afroamericanas naturalmente que tiene un peso mayor cuando lo lees o cuando se dirigen hacia ella en ciertos momentos entonces esa parte quizás le quite cierta tensión y le quite la intención de nuevo que quiso tener Octavia al escribirlo en Cenogénesis de nuevo esa parte aún la estoy leyendo y eventualmente lo diré pero ahí si hay una nada más como spoiler por si quieren meterse y ya no ven el otro video este en Cenogénesis si hay anotaciones de los traductores porque ahí mete Octavia un tercer sexo entonces en Cenogénesis decían ¿cómo le metemos? porque por ejemplo Octavia al tercer sexo se refería como it en lugar de his o her y entonces dice ¿cómo le vamos a poner como ello? porque aquí en español pues sonaría como a como a cosificarlo ¿no? como a simplemente decir que el tercer sexo es una cosa pero no le podemos poner tampoco un lenguaje inclusivo un lenguaje incluyente porque Octavia no lo hizo así tan tan explícito entonces hubo ahí unas ciertas cuestiones y pues esa parte no está en inglés entonces quizás quieras acercarte a sus obras originales obviamente es lo siempre es lo óptimo pero si lo lees en español pues sí tienes que tener en cuenta que hay ciertas cosas que se te pueden escapar y que le puede restar un poco a la experiencia que te quiso dejar así tal cual Octavia ahora sí esto ha sido nada más la recomendación sin spoilers recomendación absoluta eso sí con ciertas cuestiones más bien subjetivas pero pues fue una gran novela de ciencia ficción que te enseña sobre no sé si te enseña sobre la futilidad de los esfuerzos humanos pero por lo menos sobre el mismo esfuerzo sobre buscar tu casa sobre buscar donde perteneces sobre buscar qué tanto peso puedes tener puede que te puede que te encante y me quedé sobre todo prendido de ver si existe una una película o una serie pero bueno vamos a la parte con spoilers en la parte con spoilers híjole pues qué decir he dicho muchas cosas en la parte sin spoilers y la verdad es que creo que se puede agotar sin problemas una recomendación absoluta y las críticas inclusive pero hay ciertas cosas que pues sí se puede decir de nuevo ya con spoilers este niño que decía que se encuentra que es Rufus resulta que es su pariente es un niño blanco es hijo de un esclavista y eventualmente pues va a ser quien digamos herede a los esclavos y quien obviamente trate diferente o trate peor o trate mejor a las personas que están ahí pues como esclavos tal cual ve ciertas cosas muy duras desde luego obviamente pues hay muchas que omite hay algunas cosas que deja entre líneas porque pues se supone que es historia que por lo menos en Estados Unidos saben o deben saber y que aquellos que nos acercamos pues también debemos investigar por nuestra cuenta entonces nuestra descriptiva tampoco es así como como tan dura en ciertas cuestiones y sin embargo esos miedos o esas partes más duras lejos de ponerlas exclusivamente en la parte que debería importar para muchos como el esclavismo lo traslada a los miedos en otras cuestiones como de repente ve unas moscas y dice ya recordé que en 1815 estaban brotes de no sé qué recordé por ejemplo un miedo es el miedo a los doctores porque dice o sea muchos de los doctores simplemente sangran a las personas y para curarles fiebres y o sea realmente no saben a lo mejor yo con lo poco que sé de llevar unas aspirinas entre viajes en el tiempo pueda saber más que un doctor que a eso sí son matazanos entonces son miedos que te va describiendo de repente de la comida de qué tanto habrán cocido el jamón a los esclavos negros les daban las sobras y dice qué tan limpia habrá estado la comida qué pasará si me enfermo y esas son cuestiones que sí te pones a pensar porque de hecho pues obviamente aquellos a los que les importe leer sobre ficción en viajes en el tiempo pues se han acercado a las barreras digamos científicas de los viajes y dirían no hay viajeros en el tiempo no puede haber porque si un viajero del tiempo viajara al pasado mataría a todos porque pues tendría quizás enfermedades que en ese tiempo no estaban habría virus que no estaban activos en ese tiempo y si alguien del pasado viniera aquí pues quizás igual él se moriría no sé o sea sí son cuestiones que hasta por lógica no tienen digamos una solución o por lo menos un escenario real en la realidad pero que pues en la ficción sí son cuestiones que pues sí te ponen a pensar que sí te causan tensión realmente más allá de las cuestiones que pudieran parecer más obvias esa parte de la relación de Rufus con Dana es una parte que no explora al 100% Octavia desde luego lo hace de manera deliberada y no creo que tenga una intención como tal simplemente el hecho de que pues a veces entre la misma sangre entre las mismas entre la misma descendencia puede haber pues personas que que cambian muchísimo entre una generación inclusive y otra de ideologías de creencias de valores y eso me parece que resume a la perfección el título y la misma imposibilidad de Dana de hacer demasiadas cosas y quizás eso también esté revelado en la misma portada en estas mismas manos amarradas no es que no pueda ser demasiado es que parece que el mundo no está dispuesto de esa manera que ninguno puede influir más allá de sus propias sus propias elecciones de vida en ese sentido pues creo que sí pudiera ser un poquito frustrante ciertas decisiones de repente en uno de los viajes con Rufus se queda dos meses con él por cierto cada que viaja al pasado las estancias ahí son más largas por ejemplo para ella pasan dos meses decía a veces hasta ocho meses y cuando regresa en realidad solamente ha pasado para 1975 unos minutos unas horas de repente hay cierta falta de coherencia entre las entre las partes que pasa entre el tiempo que pasó en el pasado y el tiempo del presente que decía se reduce a veces unos minutos a unas horas pero tampoco es que creo que sea algo exactamente matemático tampoco te explica cuál es el cuál es el motivo por el cual están conectados porque cada que Rufus está en peligro de muerte es que llama digamos de manera inconsciente a Dana hay partes que te explica de repente azotan tan feo a Rufus que ella piensa que lo van a matar y dice cómo es que lo azotaron y no me llamó es decir cómo no viajé aquí y de repente la misma Octavia te dice ah pues es que lo que pasa es que es algo que él no controla es un poder que él no controla entonces hay cosas que te explica un poquito y hay cosas que no te explica como por qué están conectados cuál es el propósito además de que no puede ser que simplemente sea para salvar a Rufus y así salvar la descendencia porque en cualquier sentido en todo caso pues no debería haber viajado en un principio no sé o sea si hay cosas que tú dices estos son problemas pues extra pero le dan entretenimiento a la novela como tal me encanta el uso de simbologías que le da por ejemplo al libro decía que no es nada más ese objeto sagrado inaccesible que en un momento en esta novela por lo menos Dana la protagonista tiene de que se gana unos azotes enormes que literalmente la ponen al borde de la muerte solo por leer bueno porque la descubren leyendo más bien el libro como tal de repente hay un libro de historia que no parece tener un motivo real por el cual se lo lleve al pasado cuando regresa en el presente agarra un libro de historia y no sé si ella quiera cambiar la ideología de Rufus o de algunos esclavistas blancos pero pues tú dices es que no tiene demasiado sentido y al final cuando regresa cuando está en el pasado lo termina quemando y es curioso porque el fuego también es otro símbolo al principio la segunda vez que llaman a Rufus que Rufus llama a Dana está intentando quemar toda su casa quema unas cortinas Octavia perdón Dana incluso se quema las manos intentando apagar el fuego el libro es quemado también al final Rufus no muere por el fuego de nuevo estamos en spoilers Dana lo mata pero si lo hacen parecer como un incendio de hecho así pasa la historia tal cual la relación que tiene con Kevin su esposo de repente se vuelve un poco también extraña Kevin cambia un poco pero después y tú dices ahora va a desarrollar ciertas cuestiones extrañas Kevin de nuevo es blanco de repente empieza a adoptar después de pasar creo que unos años creo que si son no sé si una década pero por lo menos unos años pasa pues en el viejo este prácticamente porque Dana no lo puede traer de vuelta tiene que estar físicamente pues este tocándola para que regrese y lo deja ahí entonces cuando regresa parece que él está como cambiado un poco por la misma la misma realidad pareciera que de repente ve a Dana como ella misma describe como lo ven como la ven los esclavistas como la ve Rufus y los otros los otros blancos entonces tú dices híjole ahora él se va a volver al lado oscuro de repente y de repente Dana regresa y cuando otra vez vuelve con Kevin Kevin ya cambió y de la nada o sea hay cosas que pareciera que abren oportunidades para nuevas situaciones no es una novela tan larga así que quizás Octavia decide no explorar demasiado esas posibilidades pero si te dejan con esa sensación de que hay ciertos problemas que se abren pues de manera pues fútil ¿no? y bueno obviamente los paralelismos los paralelismos que se va a encontrar Dana entre el presente y el pasado por lo menos su presente de 1975 porque en una ocasión que pasa demasiado tiempo lejos de casa en el pasado regresa prende las noticias y ve revueltas actuales en 1975 sobre pues varios africanos varios sudafricanos que intentan sublevarse contra pues igualmente situaciones esclavistas o sea parece que no ha cambiado demasiado la historia sin que aonde demasiado ni Octavia obviamente como como narradora en ocasiones ni Dana como protagonista pues tú te das cuenta que hay conflictos que independientemente de lo que hagas inclusive si pudieras viajar al pasado no tendrían demasiado eco en una humanidad que parece moverse en masa esa parte me encanta no la explora demasiado Octavia no me parece que sea tampoco su papel o que ella quiera que sea su papel de de nuevo de querer adoctrinar o de querer meterse en filosofías este pues demasiado subjetivas o demasiado aleccionadoras sino simplemente ponerte esa situación de que hay cosas que parece que no pueden cambiar y esa frustración de repente la traslada a su narrativa lo que hace que quizás de repente si digas híjole entonces para qué se mete en este problema cuál es el propósito pero quizás el propósito sea simplemente ese exponer ciertas situaciones a través de una historia de ciencia ficción eso sí súper entretenida satisfactoria pese a que de repente los finales decían pues ya los dejas bueno se los deja ver desde el principio de repente hay ciertos saltos no de tiempo sino saltos en la narrativa en donde al principio esta Dana está en un hospital la interrogan unos policías porque le falta un brazo y más o menos ya sabes que cuando suceda algo con el brazo pues ya va a ser el final y efectivamente hay un momento de que después de matar a Kevin ella se se le queda agarrando de su brazo y cuando empieza a viajar el brazo se va fundiendo con donde ahora está una pared entonces digo hay ciertas incoherencias digamos entre distancias así físicas y el tiempo exacto cómo es que exactamente viaja a este punto cuánto tiempo debe pasar vamos esa parte no la explora así como digamos J.J. Abrams que quizás es un poquito más lógico en ese sentido pero de nuevo no creo que Octavia quiera ser exhaustiva en el sentido científico sino simplemente poner qué pasaría en ciertas cuestiones sociales aquí y allá y en ciertos tiempos en fin la próxima reseña será de pues espero ya toda la trilogía de Cenogénesis estoy ahorita solamente en el primer libro que es La estirpe de Lilith de primera instancia la verdad es que me gusta más por lo menos este primer libro de parentesco esta primera novela que la primera parte que estoy leyendo de la trilogía que es La estirpe de Lilith pero tiene que ver más spoilers con extraterrestres y con futuros posapocalípticos lo cual pues desde luego sería creo que un poquito más difícil que los viajes en el tiempo sin demasiado rigor científico ahora ahí está un libro 4.5 estrellas que es de parentesco mi primer libro leído de Octavia E. Butler y mi primer libro leído en Kindle así que pues la recomendación está ya con el chico de TikTok con Kindle obviamente para que chequen sus ofertas y de parentesco de Octavia E. Butler esto ha sido todo de momento hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!